Descubre la comuna de Curacautín, un paraíso andino entre imponentes volcanes, ríos, lagos y milenarias araucarias que te transportará a los orígenes de los tiempos. Ven a conocer la cordillera de la Araucanía y recorre sus mágicos bosques llenos de historia. Atraviesa el umbral hacia el pasado y reencuéntrate con las inmemoriables vías férreas de nuestros colonos que unen las antiguas estaciones de Manzanar y Malalcabueyo. Podrás disfrutar de la singular fusión andino-pehuente a través de sus sabores culinarios, cultura y artesanía local. Deslizándote por las increíbles pistas del Centro de Clase Mundial Esquí Corralco y diviértete con variadas actividades a los pies del volcán Lonquimay. Olvídate del estrés de la ciudad y entra a una atmósfera llena de paz y tranquilidad. Siente la libertad de galopar a los valles cordilleranos y maravíate con la presencia de sus majestuosas montañas. Revitalízate con sus verdes bosques y enamórate de la extraordinaria naturaleza del sur que te llevará a vivir una experiencia única, llena de retos, sensaciones y adrenalina. Atravesando por prístinos bosques y cristalinos ríos. Sumérgete en hermosos saltos y cascadas que recorren la geografía del entorno natural. Benefíciate de la energía de nuestros cuatro destinos cronales y siente la fuerza curativa de la tierra. Ven a la comuna de Curacautil. Más que una visita, una experiencia. Más que una visita, una experiencia. Gracias por ver el video.